¡Eh, Sonia! ¡Es una producción de la Warner Brothers para la televisión! GRANJA DE AVESTRUZES COSTO Las cosas han estado muy aburridas últimamente. Creo que me divertiré mucho con este huevo de avestruz. Ya estoy ansioso de que amanezca. ¡Vaya sorpresa que se va a llevar! ¡Ya es hora de que comience la diversión! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué les parece? ¡He sido madre! ¿Ha sido madre? ¡Qué loco está ese gallo! Y yo siempre había deseado tener un hijo. ¿Cómo te sientes, hijo mío? ¡Y creo que es a Go-Go! Me parece que la mejor forma de incubarlo es sentarse sobre él. Este está listo para la casa de la risa. El tartamudo cree que ha sido madre. ¡Bien! ¡Creo que lo ayudaré a incubarlo pronto! Como mi querida madre siempre me decía, el ser madre trae muchos dolores de cabeza. ¡Hasta! ¡Gracias!